Para que Jalapa sea una ciudad moderna y sustentable, se sustituyeron las viejas lámparas del alumbrado público por luminarias con tecnología tipo LED, que iluminan mejor, no contaminan y reducen el pago por la energía eléctrica. Gracias a este proyecto amigable con el medio ambiente, se reduce la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Florece Jalapa y se transforma. Segundo Informe de Gobierno, Hipólito Rodríguez Herrero. ¡Gracias!